hola amigos del papel bienvenidos a la viñeta indiscreta el canal sobre dibujo cómic y lo que surja hoy voy a seguir explicando un poco algunos de los dibujos que hago para mi trabajo en esta ocasión se trata de un juego llamado los errores aunque posiblemente vosotros lo conozcáis más como el juego de las diferencias vamos el dibujo de toda la vida este de tener dos dibujos iguales que tienen unos errores vamos a ponerlo entre comillas porque aquí los dibujantes no es que cometamos errores sino que a propósito hacemos 10 diferencias o 10 sutiles modificaciones de un dibujo a otro por supuesto este también es uno de los dibujos que me resulta más divertido de hacer porque de alguna manera sale el malvado el villano que hay en ti y vas pensando la manera de colocar esas diferencias para que para que cueste más trabajo obviamente que no sea un puntito tiene que ser algo lo suficientemente llamativo para no hacer trampas pero ya te la tienes que ingeniar para para engañar al lector a mí por ejemplo ahora estoy haciendo estos dibujos de los globos del payaso este payaso con globos y claro ya voy pensando conforme voy haciéndolo todas estas sombras estos momentos sin oscuros que tienen los globos y los brillos que pueden ser elementos que fácilmente se pueden perder de un dibujo a otro y ser una diferencia es muy importante hacer muchos elementos que que te permitan luego reemplazarlo fácilmente poner otros esto luego lo hago siempre por ordenador cuando termino el dibujo las pequeñas diferencias lo hago con él con el ordenador pero bueno es bastante bastante divertido a mí me gusta sobre todo aparte de evidentemente pues hay una maceta de uno de estos cactus y directamente la quito y bueno pues eso es el más sencillo pero a mí me gusta especialmente por por ser malvado en su concepción en los que hacen que un elemento no lo quites sino que lo mejor lo a cortes o lo alargue porque eso para el que lo está viendo el lector que está jugando al juego le supone una dificultad extra porque no un elemento que desaparece sino que cambia de tamaño y claro no es tan fácilmente perceptible como cuando un elemento desaparece bueno aquí el dibujo que he hecho es un poco extraño porque es un payaso y con globos que por alguna razón que no que evidentemente no voy a explicar porque esto es sólo una viñeta se ha metido en un en una especie de invernadero lleno de cactus con lo cual se masca la tragedia pero creo que resulta simpático el que el que está resolviendo el juego puede plantearse por qué razones y parte del juego imaginarse por qué razón el payaso está ahí bueno pues ya este sea el final este es el resultado el dibujo terminado ya luego para hacerlo las diferencias espero que haya gustado un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo